Cuando uno ve en los medios nacionales que se hablan de aumentos del 200, del 300%, en algún caso hasta del 700%, es bueno hacer algún tipo de aclaración al respecto. En el caso nuestro existen estos aumentos, pero nosotros lo que más precisamente debemos mirar es cuál va a ser el costo de energía para la cooperativa 16 de octubre. En ese sentido, también esperamos la información oficial, tenemos la información extraoficial de que CAMESA, que es nuestra proveedora de energía, va a subir sus costos. Esto, para tener una idea, nosotros hasta hoy estamos pagando el megawatt hora 393 pesos. Es probable que el valor de ese megawatt hora de 393 pesos se vaya a aproximadamente 850 pesos, lo que estamos hablando de un incremento entre el 100 y el 105% en el costo de la energía eléctrica. Si esto sucede así, eso sí va a generar un impacto directo en la factura del usuario, porque directamente nos está aumentando el costo de la energía. Si esto fuesen los valores, que aumente la energía en un monto alrededor del 100% en su valor, es muy probable que cuando se haga todo el trabajo de análisis y traducción a la factura, estemos hablando en un usuario medio de aumentos en el total de la boleta, que rondaría en un 25 o un 30% en la factura total. Pero a esto también hay que sumarle que este impacto, o sea, este aumento no va a impactar de la misma manera en el usuario que consume hasta 150 kW, o como en el usuario que consume hasta 300, lo que consume más de ese número. Entonces, por eso es bueno saber también porque, insisto, no va a ser el mismo impacto en aquel usuario que consume hasta 150 kW como en aquel que consume hasta 300 o el que consume más. Aquí no hay una quita total de los subsidios, por lo menos hasta aquí en nuestra zona, sino que aquellos usuarios que consumen hasta 150 kW, el alcance del subsidio va a seguir siendo casi en un 100%, o sea, seguiríamos pagando como hasta ahora. Sí hay una quita en la cobertura del subsidio en aquellos consumos que superen los 150. Entonces, para eso es bueno tener todos los números y analizar e inclusive no guiarse por los números que se ven a nivel nación, porque también se ve que esta política tiene como objetivo equiparar los costos de energía en todo el país y sabemos que en Buenos Aires, justamente, sobre todo en Capital Federal, los costos de energía son muy inferiores para un usuario a lo que pagamos aquí. Y también los costos de distribución son menores. Una distribuidora en Capital tiene costos mucho más bajos que la cooperativa aquí por una cuestión de densidad de población, es una cuenta sencilla. Pero sí, va a haber un aumento, queremos esperar que vuelva el ingeniero Sander con información precisa sobre cuál es la situación nuestra aquí en Chubut y específicamente en la cooperativa, pero las estimaciones que tenemos hasta hoy son esas, que vamos a tener, la cooperativa va a tener un aumento superior al 100% en el costo de energía y que eso traducido a la factura en un usuario medio vamos a estar hablando seguramente entre un 25 y un 32% en algún caso en el total de la factura.